¡Suscríbete al canal! Ok, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi favorito es Crepúscula 18 Soy vegetariana 19 Mi bebida favorita es el agua 20 No tengo un animal favorito 21 Soy muy malhumorada 22 Soy ambientalista 23 Soy obsesivamente ordenada No creo que esto está desacomodado Si no se ve bonito 24 Adoro pintar mandalas Me encanta 25 Amo la fotografía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!